continuamos con los alumnos de segundo de sistemas informáticos redes en el módulo formativo servicios en red que nos están hablando hoy sobre el hardware en este caso el mini ordenador denominado raspberry pi estamos utilizándolo para instalar servicios en él nos acompañan ahora el abismo alejandro bermejo rafael amador raúl delgado bien sabemos que tenemos que estar hablando acercándonos a nuestro micro vale y también lo importante es el dejar unos espacios de tiempo muertos para que nuestra música nos acompañe adelante con nuestra exposición que es una rave repit una rave repit es una serie de mini ordenadores de placa única desarrollada en el reino unido por la compañía rave repit foundation con el objetivo de poner en manos de las personas el poder de informática y la creación digital a un precio más a seguir hay diferentes modelos podemos adquiriendo lo según su capacidad tamaño y velocidad un ejemplo serían la rave repit 0 w o la rave repit modelos 4 sabéis que servidores se pueden montar en una rafa de repit prácticamente casi todos los servidores se pueden montar en una incluyendo servidores web bases de datos servidores ssh ftp se pueden montar más se puede montar cualquier tipo de servidor en una rafa repit igual que en un servidor normal el rave repit en principio fue creado para que los niños aprendieran sobre programación nociones básicas pero a lo largo del tiempo se ha demostrado que con su funcionamiento sobresaliente se ha empezado a usar por los seguidores de proyectos informáticos con qué sistema operativo funciona la rave repit la rave repit funciona con unos cuantos sistemas operativos entre los que se encuentran arch linux ras vian ras bcm y dora libre elec y windows 10 podemos comprobar que proyectos se pueden hacer de todo tipo cuando hablamos de proyectos hablamos de pequeñas soluciones para el hogar para el jardín para regar plantas etcétera tenemos muchísimo por internet que podemos encontrar muchísimas soluciones y daros cuenta que estas soluciones son fáciles son una forma de aprender y bueno porque hoy en día estamos todos cualificados para eso precisamente estamos utilizando nuestra nuestra formación en grado medio para poder implementar este tipo de soluciones que luego las vamos a llegar a la sociedad bien pues continuaremos más adelante con más servicios más proyectos etcétera que os ha parecido a vosotros esto de la rave repit lo conocíais a ver yo la verdad que había oído hablar pero no sabía ni lo que era con detalles ni para qué servía ni a mí en opinión personal es algo súper útil ya no sólo por lo que puede hacer sino al nivel al igual por el tamaño que es algo pequeño y es fácil de transportar de un sitio a otro y es bastante cómodo y luego aparte de las funciones todas las funciones que tiene y que puede hacer y todo el provecho que puede ser fijaros una rave repit de modelo 4 aproximadamente la tenemos por 36 euros por ahí en la que es un mini ordenador es cuestión de buscar un teclado de un ratón y si necesitamos pues le aplicamos una pantalla que puede ser cualquier monitor de los de hoy en día cualquier televisión de los que tenemos hoy en día en el hogar ya que es una solución bastante económica y nos permite bueno pues una serie de posibilidades increíbles tiene como ya hemos hablado anteriormente tienen wifi tienen adaptador de red tiene bluetooth también tiene multimedia para poder escuchar altavoz el sonido no son una serie de soluciones bastante interesantes alguno más que quiera apuntar algo sobre rafberri no podamos por terminada la sesión de hoy y ya nos veremos posteriormente en otra en otra cosa se vea la sesión no no